... Continuamos en Vigo y por hoy saludamos a los espectadores de Localie, saludamos a nuestro invitado, el alcalde de Vigo, que aquí está con nosotros en esta entrevista dual. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, a ver, así a bote pronto usted, que esta mañana seguramente, ya desde ayer, pero esos datos de Peinador, que le he echado un ojo alcalde, ¿cómo los analiza usted? Bueno, pues que sigue despegando Peinador. Seguimos, bueno, despegando, pero una velocidad de cohete supersónico, ¿no? Porque va muy bien, el aeropuerto va muy bien, estamos creciendo de forma ininterrumpida, tasas de crecimiento del 30 y del 40%, que son insólitas, somos el aeropuerto que más creció este año en toda España, pero a siglos luz del siguiente, ¿no? Ya vamos camino del millón de viajeros, que era un objetivo que nos planteábamos como referencia y se va a cumplir bien. Y ahora lo vemos como normal, alcalde, pero hace tres años era o una quimera o un sueño, ¿no? Claro, porque hace tres años intentaron cerrar el aeropuerto de Vigo, Fejo lo intentó, intentó que el aeropuerto de Vigo se quedara en marginal para acabar cerrándolo, porque la teoría era, bueno, si solo tiene Madrid, Barcelona y unas poquitas líneas, es tan caro que lo cerramos y ya está. Y esto fue lo que intentaron para potenciar Santiago y Coruña, dimos la batalla y lo ganamos, porque además se demuestra, ¿no? Donde se generan de verdad, de verdad los viajes en Galicia es en Vigo, y es normal, ¿no? Es donde hay industria, es donde hay pequeñas y medianas empresas, es donde hay más capacidad de generar vuelo, donde hay más riqueza, y para un sitio industrial, para un sitio empresarial, una ciudad o turística, el aeropuerto es fundamental. Sin aeropuerto no hay economía. No es solamente que usted y yo viajemos cuando vamos de vacaciones, que yo no voy, pero es igual, como si fuéramos, ¿no? Pero, no, no, es mucho más, es la gente que viene a hacer negocios, es la gente que viene a contratar, es la gente que viene a comprar, es la gente que viene a vender, y es fundamental. Entonces, estoy muy satisfecho porque ya llegar al aeropuerto, ya ver aquellos listados de vuelos en los paneles... Cambió la cosa. Cambió completamente. Fue una gran batalla que estamos ganando, hay que seguir, porque hacer un aeropuerto, de verdad, Oporto tardó casi 15 años, ¿eh? Y nosotros arrancamos todavía el año pasado, porque nos engañó Fejón, nos engañó la Junta, y arrancamos además con Santiago y Coruña a toda velocidad, y ahora ya estamos nosotros, sí, vamos a recuperar nuestra posición, y es muy bueno para el empleo en Vigoz. Hablaba usted de París el otro día, intenta reactivarlo, yo no sé si la operación Heathrow es posible, alcalde, no sé si a medio plazo, y el tema Madrid. Bueno, de momento vamos a seguir con Luton, y yo pretendo además que Luton tengamos más, vamos a ver cómo hacemos, para tener más frecuencias, más tiempo, porque el vuelo a Londres es muy, muy, muy importante, y nosotros además tenemos una gran relación con Londres. Segundo, el vuelo a París. Bueno, pues este año lo continuaremos, porque vamos a seguir haciendo que aquel vuelo que iba a ir a Bruselas permanezca en París, y por tanto seguiremos, y así ganamos un año, y a ver si un año Air France toma su decisión. Aquel incidente tan grave en Air France, de los trabajadores, agrediendo a los directivos, hizo mucho daño. Esas cosas en las empresas hacen un daño irreversible, y entonces Air France quedó un poquito paralizado, un poquito paralizado. Y tenía muy avanzado el proyecto Vigo, que era hacerlo con otra empresa aérea, y estaba bien, estaba bien centrado, a nosotros nos gustaba, pero aquello lo ralentizó, y por tanto tenemos que esperar un poco. Pero para conexiones tenemos Madrid, tenemos Barcelona y tenemos Lisboa, y Lisboa es una gran conexión internacional. Coges el avión en Vigo, te vas a Lisboa, y de Lisboa te llevan al resto del mundo. Y por tanto, de momento vamos cubriendo bien etapas a efectos de las conectividades internacionales, que están importantes para la economía. Va muy bien los vuelos de Ryanair, es un cañón, todos ellos. El año que viene dos nuevos tirando, y después vamos a sacar ahora a los de Valencia y las Islas. Y ahora es muy importante, porque esto ahora lo paga la Diputación. Ya estar una viguesa al frente de la Diputación, pues es un escenario distinto. Ya tenemos recursos y ya financia algunos de los vuelos que operan en Vigo. El otro día nos llamaba un oyente al contestador, el otro día lo tratamos así en el café de redacción alcalde, quería preguntarle, tema del inserso, que nos llamaba un oyente, que precisamente tiene que hacerse esa excursión previa a volar desde Santiago. ¿Hay posibilidad de hablar para que esto se pueda reconducir o es complicado reconducir esto? No, el paso ya está dado. El gobierno de España y el gobierno de Galicia tomaron una decisión en contra de Vigo, los dos, el de España y el de Galicia. Rajoy y Feijó. Estos que dicen que garantizan ellos que a Galicia le va a ir bien, pues contra Vigo ya actuaron. Ya actuaron en viajes del inserso, de tal modo que miles de personas que van a viajar con el inserso desde Vigo, tienen que ir desde Vigo a Pontevedra por sus medios. Alguien los tiene que llevar, o si no, coger un autobús y tardar una eternidad. Segundo, al llegar a Pontevedra los meten en un autobús y los llevan, como si fueran sardinas en lata, hasta el aeropuerto de Santiago. Y al llegar al aeropuerto de Santiago los embarcan en el avión. Claro, cuando lleguen al aeropuerto de Santiago, si hubieran salido de Vigo ya estarían en el hotel de destino. Seguramente, sí. León está en Santiago. Y esto es un escándalo. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque quieren potenciar Santiago a Pontevedra. Suma vuestros pasajeros. Y le da incomodidad a los pasajeros. Porque no solamente es el número, es la incomodidad, que es tremenda. Y entonces, yo ayer hablaba con un agente de una asociación, y voy a decir, asociación Quiñones de León, de personas mayores, y hablaba con un señor y una señora, ¿no? Y decían, vamos a renunciar, vamos a renunciar, porque no nos vemos, nos tienen que llevar hasta Pontevedra, en Pontevedra nos van a meter en un autobús, tal, y después la vuelta otra vez el mismo lío, pues mira, alcalde, vamos a renunciar a ese vuelo. Entonces me pedían, y me lo está pidiendo mucha gente, y esta llamada que usted dice, nos lo piden en la tele, aquí, pues nos piden que hagamos algo. Y claro, lo estamos haciendo, lo estoy diciendo, pero ya contrataron. Entonces, escuchaba decir al Partido Popular de Vigo, porque el Partido Popular de Vigo no protesta, están callados. Sobre este asunto, ¿no? Tan callados no vaya a ser que Feijó les riña, ¿no? Porque si protestan, Feijó y Rajoy les riñen. Y decían, no, es que eso lo decidió una empresa. Bueno, o peor. ¿Por qué? Pues porque los pliegos que sacaron, porque claro que es una compañía la que hace esto aéreo, ¿no? Que yo sepa, el gobierno de España no tiene una compañía de aviones para llevar a la gente, que yo sepa, ¿verdad? Podrá presionarlo por lo menos por algunas condiciones. Los pliegos, los pliegos tú pones, pues el X por ciento tiene que salir desde cada aeropuerto de los que salen. Y eso es para toda España. Y entonces a Vigo le corresponderá, pues de los que salen en Galicia, Vigo lanza el 40% en torno al 40. Si a mí, no digo, tiene que ser el 40, bueno, pues es el 35, el 45, pero hombre, que sea un porcentaje razonablemente igual de la gente que viaja desde esta zona, que solo en el área de Vigo somos 600.000. Somos 600.000. No, no quieren, no quieren. Tema de infraestructuras, alcalde, porque muchos de los oyentes que ahora mismo están o oyéndole por la radio o viéndole por la tele, seguro que a muchos o a alguno le tocó lo de ayer, otra vez. Colapso en el Rande, AP9, tres horas. Audaza, por cierto, haciendo pasar por caja a todo el mundo. Muy preocupado. Estamos hablando de accesos a la ciudad más importante de Galicia. Es intolerable lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo con Vigo y la autopista es intolerable. Primero, pone de relieve que es imprescindible ampliar Rande, que es imprescindible. Sí. ¿Verdad? Porque tan pronto hay el más mínimo accidente, colapsamos. Se colapsa. Segundo, como un poquito la crisis está cediendo, hay mucho más tráfico ya. Por tanto, el puente se quedó pequeño. Menos mal que yo tomé la decisión. Hace siete años de exigir la ampliación de Rande. Menos mal. ¿Vale? Porque vamos a llegar un poquito a tiempo. Pero claro, lo que no puede ser es que en diez días tuviéramos tres colapsos y en dos de ellos hubiera que cerrar las entradas de la autopista desde Vigo. Es verdad, sí, sí. Desde Vigo, de la policía local, tomó la decisión de cerrar la entrada porque aquello ya era un caos con riesgos importantísimos. Y tanto el gobierno de España como el gobierno de Galicia como la empresa no ganan nada. No hacen nada. Están quietos. No, miren. Por lo menos, oiga, no cobren el peaje. Por lo menos. Porque si entro. Y no solo no voy más a prisa, sino que me tienen una hora de retraso y encima tienen la cara dura de cobrar. Hombre, me tendrían que pagar porque me hicieron estar una hora allí parado. Camiones, autobuses, vehículos. Entonces yo voy a mandar una carta exigiendo que cuando esto suceda, peajes libres al menos. Claro. Al menos. Peajes libres al menos. Porque, hombre, yo leía una hora de atasco. Tú tienes que ir de aquí, pongamos por caso a Pontevedra. Y el tiempo normal de ese viaje son diez minutos. Sí. ¿Verdad? Nada. Vale. Tardas una hora. Yo encima pagas. Oiga, esto es un escándalo. No le voy a tolerar a la empresa el maltrato que le está dando a Vigo, ni al gobierno de España, ni al gobierno de Galicia, el maltrato que le están dando a esta ciudad. Y por tanto, además de exigir medidas y que tengan todo muy preparado. Porque, oiga, es cierto que los accidentes suceden, pero a lo mejor hay que tener grúas muy cerquita y todo preparado. Es decir, oiga, tengan dispositivos preparados para arreglar aquello antes. Y no, que hubo un accidente, que vienen, que van, que damos vueltas. No puede ser, no puede ser. Y desde luego, cuando menos el peaje gratis. Sí, no, no, no. Porque ha habido gente que estuvo ayer dos horas, dos horas y tiempo. Yo encima te cojo. Y pasando por cajas. Hombre, me tendrían que pagar a mí, si fuera usted allí con el coche, que le den 20 libritos por las dos horas que le hicieron perder allí. Y la gasolina del coche, el enfado, el trabajo que pierden, los compromisos que pierden. Que ya estabas en Montbuey. Lo exigiré. Efectivamente, estaba uno casi en Madrid. Sí, no, no, no. Si tuviera que ir a Madrid, ¿no? O, bueno, y si vas hacia arriba, pues ya estabas en Oviedo. Porque, no digo coruña, digo Oviedo. Oviedo, vale. Uno puede coger el desvío si quiere. Alcalde AP Nuevo Urbano, una de las reivindicaciones que ha hecho la ciudad, que ha hecho usted, que, en teoría, también el presidente de la Junta lo puso por escrito en su programa electoral, que ahora debería... Pero lo tiene fácil. Es fácil eso, es factible. Sí, el presidente de la Junta lo tiene fácil, solo tiene que pagar la entrada. Solo tiene que pagar las infraestructuras. Porque ese tramo libre de peaje ya está. Sí. Libre de peaje ya está, ¿verdad? Uno viene de Rande Pusieros y entra libre de peaje. Cada vez que vamos al aeropuerto, usted y yo, vamos y venimos libre de peaje. Por lo tanto, liberalizado ya está. Lo que queremos y lo que necesitamos es que se hagan los accesos cara a Vigo. Que podamos entrar desde la avenida de Buenos Aires, Teix, y entrar a la autopista y para Vigo. Y toda la salida, que tiene que ser al llegar a la avenida de Buenos Aires, poder salir para coger puente de Buenos Aires, ir hacia Teix y cubrir aquella zona. Por lo tanto, el presidente de la Junta, yo confío que en los presupuestos de este año, ya aparezca esa obra. Porque después ya me encargo yo de pactarlo con la autopista también. No se preocupe, fijo que eso, pero que haga la obra la Junta de Galicia. Es facilito, ¿verdad? Así de fácil. Confío que en los presupuestos de este año haya recursos para pagar la Junta de Galicia y sus accesos. Hablando de presupuestos, usted ya los tiene. Ya ha sido rápido. Ya tenemos presupuestos 2017. Los más amplios o los más potentes que hemos tenido y los más inversores. ¿Cómo los podríamos definir, alcalde, esos presupuestos? Los más importantes presupuestos de la historia de la ciudad. 233. 233 millones de euros, 7 millones y medio más que el año pasado, que fueron los segundos más importantes. Y además con muchísima más inversión. Pasamos de 9 millones a 16 millones de inversión. Muchísima más política social, porque aumentamos 2 millones de euros en política social. Y ya teníamos la política social más importante de ninguna ciudad de España. Grandes ciudades hablo, ¿no? La más importante. Y programas de empleo, programas de deportes, muy importante. Iniciamos la construcción de un nuevo pabellón en Traviesas. Es verdad, sí. Vamos a hacer dos nuevos pabellones. El total de esa inversión se puede ir a los 7 millones de euros, porque necesitamos instalaciones deportivas. Y, por tanto, es un presupuesto integral importantísimo. Importantísimo. Y después, iniciamos también en los presupuestos de este año la Avenida de Madrid. E iniciamos también en los presupuestos de este año la recuperación de la panificadora. E iniciamos también en los presupuestos de este año, que son cuestiones muy significativas, toda esta gran operación que vamos a hacer en la Gran Vía, en la Puerta del Sol. ¿Para qué? Porque es una zona que frecuenta todo Vigo, ¿no? Sí. Para que una vez que estemos ahí, ya no tengamos que usar casi ni los tacones de los zapatos. ¿Y cómo va a ser eso, Calde? A ver, que nos ha puesto los dientes largos. Hay que ir a la modernidad. Va a actuar en Puerta del Sol y Gran Vía. Vamos a hacer una gran actuación en Gran Vía, en Puerta del Sol. La conexión de la Gran Vía llegará hasta la Plaza de España. Sí. Hablo de esta zona, desde Urzaiza hasta la Plaza de España, conectado con la nueva Ciudad de la Justicia y, por tanto, con esa nueva área y con la Plaza de España. Y después, actuación en Venezuela para unir con las escaleras de la Segunda República, Puerta del Sol y el paseo normal que ya hay desde la Puerta del Sol por Príncipe hacia Gran Vía. Se dan cuenta que estamos construyendo ahí una gran manzana. O sea, ¿qué va a ser? La gran manzana. Pues la gran manzana es una zona de Nueva York, pues estamos construyendo una gran manzana. O sea, que seguramente sí, una de las zonas, toda esa zona de Gran Vía, Venezuela y tal, que no se actuó desde hace mucho tiempo. Desde hace más de 50 años. Hace más de 50 años. Y, además, en una parte, esta ciudad no se construyó bien. La vamos a reconstruir y vamos a hacer que... La gran vía fue una gran arteria cuando se trazó, gran arteria. Pero, claro, se hizo en los años 40. Y ya estamos en el 2016, entrando en el 2017. Ya hay que rehacerlo. Y eso es lo que nos vamos a plantear. Pero después, en los presupuestos aparecen dos millones y medio de inversiones de obras y humanizaciones en el rural. Y aparece un listado larguísimo de calles. Y, por tanto, generación de empleo, revolución de la ciudad, cambio en la ciudad, humanizaciones, humanizaciones en el rural, instalaciones deportivas y política social, política social y política social. A la oposición no le gustan demasiado, alcalde. Ni a Enmarea, por el tema de la política social, ni al Partido Popular, que habla de inversión. Vale. Pues yo le digo al Partido Popular, dígame usted unos presupuestos con más inversión que estos hechos. Dígamelo. Porque, además, después falta todo superávit, que va a ser otro tanto de inversión. Pero después falta la inversión y la inversión de la Diputación, que es una cifra muy importante, infinita. La verdad, la Diputación invierte... Ya ha hablado usted con la presidenta y la teniente de alcalde para 2017 también. Sí, ya lo tenemos hablado todo. La verdad es que esto es un cambio histórico. La Diputación trabajando con Vigo, pues es una maravilla. Ahora mismo, cuando venía hacia aquí, pues hablaba por teléfono con Carmela Silva, con la primera teniente de alcalde de Vigo y la presidenta de Diputación. Y veníamos hablando de eso, ¿no? Y, por tanto, unas inversiones excepcionales, pero si eso le suma a los 15 millones de Europa, no hay precedentes, no hay precedentes. ¿Los 15 millones son para gastar en 2017? 17 y 18. 17 y 18. Fíjese, hay que ir al plan E para encontrar algo similar a esto. Hay que ir al plan E, que nos daban 40, 50 millones, ¿verdad? Zapatero, el tan denostado Zapatero, fue una revolución en esta ciudad. Y, por tanto, yo lo aprecio muchísimo, porque el cambio en Vigo, gracias a aquel proyecto de Zapatero, fue importantísimo y generó empleo. Por tanto, estamos delante de los presupuestos más inversores que hubo nunca. Y el PP, que no hicieron nunca nada cuando estuvieron, pues se queja. Y dice mareas de política social. Política social, es donde más inciden o más hincapiace. ¿Usted sabe cuánto cheque social hay en Coruña? Cero. Cero. Tenían dos millones y lo retiraron. Retiraron el mareas de Coruña, la política social en el cheque, toda. Me parece que lo dejaron en 200.000 euros, nosotros tres millones casi. Solo un cheque social. Sí. Solo un cheque social. Pero, si vamos a Santiago, tampoco cero. Estos ya ni siquiera llegaron a tenerlo en presupuestos, cero. Bueno, Ferraón, menudo catástrofe, menuda calamidad. ¿De qué hablan mareas? Pero si no tienen presupuestos. Si tienen sus ciudades paradas, ¿de qué hablan? Pero, ¿de qué tontería es esta de mareas pidiendo política social en Vigo, si tenemos más política social nosotros que Coruña, Santiago y Ferraón, juntos? Juntos. Los tres tenemos más política social que ellos. Pero, ¿de qué hablan? Estos hablan, 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 pero no hacen nada. Entonces, bueno, afortunadamente, mire, es muy importante esto que me acaba de preguntar usted. Porque, ¿sabe por qué esta ciudad ahora va como un cañón? Porque ya no nos pueden vetar el PP y mareas juntos. ¿Verdad? Porque ahora ya tenemos mayoría. Por eso esto va lanzado, lanzado. Porque si no, tendríamos parado el presupuesto. ¿No lo estarían parando? Mareas y el PP, porque van a votar en contra. Y claro, son incapaces. ¿Usted cree que votarán en contra? Tómelo como un dato, porque es la antipolítica. Pero yo le digo que me enseñen una sola ciudad gobernada por ellos. En toda España, que tenga un presupuesto como el nuestro. En política social, en inversiones, en política de empleo. Si el modelo Vigo se está copiando en toda España. Pero en toda España, el PP, mareas, todos quieren hacer lo que hacemos en Vigo. El Podemos, todos estos. Y llegamos aquí. Yo los escuchaba ayer en el Consello Social. Es que dicen vulgaridades. Vulgaridades políticas. Es que ni siquiera leyeron los presupuestos. Alcalde, por carta, o como sea. Alberto Muñoz Fijó ya tomó posesión. También Íñigo de la Serna. Han pasado unos días con lo del ministro. ¿Les va a pedir formalmente? No, con Íñigo de la Serna no. Porque solo tiene que cumplir el convenio que ya está. Y por tanto, pero sí, sí, le enviaré al gobierno de España. Las peticiones de las inversiones que tienen que meter en Vigo. Se las pediré. Y porque miren, en Vigo tienen que meter el tren de alta velocidad. Es el tema central. Vigo, Madrid, directo por Cerdeo. Y yo lo quiero ver en los presupuestos del Estado. Y quiero que saquen el proyecto del cajón. Porque, miren, está más atrasado que cuando se fue Pepe Blanco. También el tan denostado Pepe Blanco, pues está más atrasado. Porque hicieron una variación de atrasado y hay que hacer una nueva declaración de impacto ambiental. Está parada. Lleva cuatro años parada. ¿Verdad? Es la parte que yo lo recrimino a Ana Pastor. Otras cosas. Se hizo algo en la ciudad, pero en esto la paró. Yo quiero que la pongan en marcha. Y sí, a Feijó le mandaré una carta porque yo creo que es bueno que tengamos una charla sosegada sobre temas que podemos llevar adelante y que serían buenos para Vigo. Y si son buenos para Vigo, serán buenos para Galicia. Y yo confío que el señor Feijó en este su último mandato, pues cambie su tono hacia Vigo y cambie la forma en la que quiere tener a Vigo presente en las realizaciones del gobierno. Bueno, se la pedirá entonces dentro de... Sí, ahora ya. Hoy, mañana. Hablando de proyecto, hablaba usted de Ciudad de la Justicia, que es uno de los que está... Sí, que me gusta, ese proyecto me gusta. Y el complemento directo, siempre se habló, o hablaba usted, del tema de qué hacemos con la zona donde actualmente están los juzgados en la zona de Traviesa, Esca y El Alín. Primero, es largo plazo. Es largo plazo. Eso no va a ser antes del año 2019-2020. Pero bueno, hay que empezar a trazar. Dos aspectos. Primero, la Biblioteca del Estado de Vigo va a ir ahí, va a ir ahí, en la parte de atrás, que son los terrenos que nosotros expropiamos. Porque miren si somos buenos en Vigo. ¿Se acuerdan cuánta presión del Partido Popular de Vigo, de la Junta, para que expropiáramos, expropiáramos aquellos terrenos que nos costaron 3 millones y medio de euros? Y ahora que están expropiados, no se usan. Porque la Junta atrás acordou. La gente tomó otro acordo. Bueno, oiga, tendrían que haber dicho, nos vamos al viejo hospital y le indemnizamos al ayuntamiento los 3 millones y medio de euros que he metido aquí. ¿Verdad? No, 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 no. El que yo esté contento con la nueva Ciudad de la Justicia no quiere decir que en Vigo seamos tontos. ¿Vale? En Vigo somos más listos que nadie. Algo habrá que hacer entonces en la otra zona. Y segundo, hombre, ya nos podían pedir disculpas por habernos dicho que querían expropiar aquello. Porque que el hospital se iba ya se sabía desde hacía mucho tiempo. Y por tanto, nos pueden pedir disculpas. Y el PP de Vigo, que presionaba, presionaba, porque yo decía siempre, es que no somos los ayuntamientos los que tenemos que poner el suelo. Es que no es el ayuntamiento de Vigo. Y ahora los hechos me dan la razón. Bueno, pues, biblioteca del Estado en aquella zona. Y los dos edificios que ahora tiene la Ciudad de la Justicia allí, la Administración de la Justicia, yo lo quiero dedicar a ámbito social y cultural. Hacer dos grandes centros sociales y culturales, asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, asociaciones cívicas, diferentes ámbitos allí que puedan estar allí. Porque eso conectaría con el campus centro que tiene Torre Cedeira, las dos facultades económicas e industriales. Y un poquito más abajo la UNED. La UNED es un cañón. La UNED es impresionante. La UNED y la gran biblioteca nueva que yo ya vi anteayer. Prepárense a ver la biblioteca más grande que vieron nunca. ¿Sí? Prepárense, prepárense. Porque ver toda aquella planta llena de mesas... Mire que yo vi bibliotecas en mi vida. Sí. Yo vi la biblioteca de Cambridge, biblioteca... Impresiona, impresiona. Porque allí hay 450 mesas. 450 mesas. Bien hechos, bien diseñados. Es espacioso y están separadas. De tal modo que no va a haber ruido ambiental. Sí. Porque aquello es amplio. Y por tanto, una gran demanda de los chicos y las chicas de la ciudad, que era una biblioteca de lectura. De verdad, sí. Pues mire, no la hace la Junta que tiene la obligación, no la hace el gobierno de España que tiene la obligación, la hace el ayuntamiento que no tiene esa obligación. Y esto es Vigo. Lo hacemos todos nosotros. Alcalde, para ir terminando, premio de motero para la ciudad de Vigo por las medidas que se han adoptado para poder hacer de Vigo una ciudad amable para las motos. Ciudad amiga y segura de las motos. Amiga y segura. Ciudad. Importante lo de seguridad. La más notable ciudad y la más importante ciudad amiga y segura para las motos. Y eso fue lo que nos dieron ayer, ¿no? Vinero, policías locales, policías regionales, guardias civiles, moteros, asociaciones, varias. Y nos dieron esa distinción. Que yo agradecí mucho, ¿no? Porque queremos que Vigo sea la ciudad de las motos cada vez más. Y cada vez, además, es más segura todos los avances que hicimos del carril bus, de esas líneas de adelantamiento, que nos las inventamos, ¿verdad? Sí, es verdad. Porque esto no lo hay en ningún sitio. Y fue una idea que tuvimos. Sí, sí, sí. Y permitimos que adelante y las motos se vayan, esto ya lo hay en más sitios, que se vayan a primera fila en los semáforos. El aparcamiento, digamos que se aparca en toda la ciudad. Se aparca en toda la ciudad. Y no molesta y es bueno. Entonces, usted coge su moto en su casa, se va al trabajo, a donde sea, deja la moto allí cerquita, porque hay sitios para dejarla. Es gratis, no se paga aparcamiento. Y, por tanto, es barato, rápido, cómodo, bueno. Y después le estamos bajando la fiscalidad. Todas las motos de menos de 125 pagan cero. Y las motos de más de 125 ya les rebajamos un 20% la fiscalidad. El año que viene otro 10%, el otro año un 20% y como voy a seguir de alcalde, porque se da cuenta que en este mandato bajaremos a la mitad, a la mitad la fiscalidad de las motos. Pues en el siguiente, que seguiré de alcalde, pues seguiré bajando la fiscalidad de las motos. Le comentaba, las motos, muy buena nota. Y el tema de las bicis, que ustedes están trabajando. El otro día nos comentaban de esas asociaciones, que se reunieron con David Regades, con el concejal de Fomento, que estaban ya también viendo eso de los carriles. Ya estamos enseñándoles el carril. Vamos a hacer un carril inicial, que vendrá desde la zona de Teix hasta Samil. Y a partir de ahí ya enlazará. Y además lo haremos evitando cuestas. En general, carril exclusivo. Algunos tramos. Es que es una de las peticiones. El otro día me llamó la atención. En los presupuestos participativos de Madrid, una de las peticiones que hacía la mayor parte de la gente era carril bidireccional exclusivo. Para evitar el tema de compartir tráfico con los vehículos, como Sevilla, que usted lo conoce muy bien con espadas. Exacto. En Madrid hay el modelo de compartido, que se hizo ya hace unos años, 30 kilómetros. No va mal. No es muy usado. Yo que soy visitante a Madrid ha sido. Por compartir el carril. Bueno, porque al final también las bicicletas tienen los usuarios que tienen. No es un modo de transporte masivo en España aún. A lo mejor lo será en el futuro y ojalá. Pero nosotros lo que estamos es en gran parte es exclusivo para bicicletas. Hay otros tramos en los que no. Es compartido. Ahí hay que cuidar especialmente la seguridad. Y después hay que cuidarla en los cruces. Sí. Y bueno, tenemos el primer diseño. No es barato. No es barato. Se va a algunos millones de euros ese carril. Pero bueno, es una demanda en la ciudad. Sin duda. Porque... Es que ir a la playa en bicicleta y volver al calde, eso es impagable. Y un día como hoy, que está bueno, coges la bicicleta y te vas a trabajar en la bicicleta. Y es un modo de transporte también de la gente joven, de media edad, que nos gusta y les gusta el usarla. Yo creo que está muy bien. La estamos haciendo, lo vamos a poner. Y usted decía presupuestos participativos. Los presupuestos de Vigo son todos participativos. Todo lo hablamos con la gente. No hay una sola inversión que no hayamos hablado antes. Incluso muchas veces viéndola en sitio con la gente. Nos comentaban desde la asociación que le decía el concejal. Asesórennos o díganos ustedes algunas cosas que puedan ser. Con varias asociaciones. Con varias asociaciones. Y cuando hacemos la pista de skate lo estamos viendo con skaters, con profesionales de skaters de Vigo. Y la verdad es que vamos a meter también el carril bici. Y seguiremos haciendo más cosas porque las ideas nos vienen con una facilidad. Pues eso es bueno, eso es bueno, alcalde. Que le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros en Localia y también en Radio Vigo. Muchísimas gracias, Abel Caballero, por estar con nosotros. Despedimos en la tele, ya sabéis, que volvemos ahora en la radio. Hasta ahora un alto y enseguida volvemos. Gracias, Abel Caballero.